Aparecieron unas comentas aquí en Veracruz, ¿no? Le declararon, el cartón de Jalisco le declaró la guerra a la Secretaría de Seguridad Pública. Le declararon de meterse ratito a la frecuencia de radio, amenazando a los policías de la División de Fuerza Civil. Más que nada es en contra de la División de Fuerza Civil. Amenazando al Secretario de Seguridad Pública, al Jefe de Operaciones Tácticas de la Secretaría de Seguridad Pública, y al Jefe de Tráfico de la Fuerza Civil. Lo que dicen de toque de queda, sí es cierto. Hay un toque de queda por parte del cartón de Jalisco. No quieren a nadie después de las 10 de la noche. Eso sí es cierto lo que está diciendo la negra. Yo acabo de escuchar la frecuencia ahorita. Empezaron a decir nombres de mandos de la Fuerza Civil, medios mandos de la Fuerza Civil. Y la verdad, pues, sí está grueso. Tengan mucho cuidado. Yo sé que trabajan todo, pero tengan mucho cuidado cuando salgan. Si ven un retén, si ven un retén de policías, no lleguen. Porque puede ser un cuadro en contra del retén. Lo estén revisando el retén y hay un enfrentamiento ahí y quedemos en medio. Bueno, anda, si ven un retén de policías, eviten el retén. No pasen por ahí, por favor. Váyanse por vías eternas o si ven mucho tráfico, es porque hay un retén. Váyanse por vías, agarren vías alternas. Por eso dicen que va a haber desmadre. También varios bares no abrieron. La cantina no abrió. El Mundo no abrió. El puente no abrió. El Tampiqueña no abrió. Que va a haber putazos, va a haber putazos. Dicen que vienen haciendo desmadre. Que va a haber putazos. Viene duro la... Viene duro todo el cártel de Jalisco. ¿Cómo? Literalmente están en guerra ahorita. ¿Sí? El gobierno contra el cártel. Y ahorita que agarraron al Chapo Guzmán es que se empezó a hacer todo esto este hombre. El Mencho Seguera. Se llama el líder del cártel del Golfo. ¿Por qué ellos quieren que liberen? No, se quieren quedar con todo. O sea, lo que tenía el Chapo Guzmán, ellos lo quieren. Se quieren quedar con todo eso, con ese negocio. O sea, como es un negocio que nunca va a acabar, están entrando a la mala. O sea, están queriendo quedarse con todo el negocio a la mala. Así, lo que dijo el Chapo y es muy cierto. Me van a tener a mí en la cárcel. Me pueden matar, pero el narcotráfico nunca se va a acabar. Siempre va a surgir otro. Y es lo que está pasando. Ahorita el Mencho Seguera, que es el líder del cártel de Jalisco, está haciendo matazón ahorita. Para quedarse con la plaza, con las plazas de Veracruz, de todos lados, hasta de Sinaloa. Pero están siendo demasiado enfermos sanguinariamente. Ya para destazar a la gente, es porque están desquiciados, gente loca.